Las seis necesidades técnicas mínimas que debe contener un espacio o sala para acoger un espectáculo de teatro musical. ¡Joder, vaya título que me he sacado! ¡Empezamos! Bien, de entrada deciros que no soy ni arquitecto ni diseñador de salas de espacios de teatro ni nada. Soy simplemente un artista, pianista, que llevo mis espectáculos a los espacios y que de la experiencia de ver y de intentar poner nuestros espectáculos, intentar adaptar nuestros espectáculos en según qué salas, porque no todas son iguales, pues me encuentro con algunas dificultades y que quiero exponer con las más frecuentes. Y entonces he hecho como un resumen de las seis necesidades, hay más, hay más, pero de algunas necesidades que se necesita como un mínimo para acoger un espectáculo musical. Un espectáculo musical normal, pequeño, mediano, pero no un gran espectáculo, sino una sala bien, una sala para acoger la mayoría de cosas, ¿no? Claro, cuando necesites algo muy grande ya son otras cosas, pero en general todos los pueblos, ciudades, municipios tienen un espacio, pues que sepan que con estos seis, estas seis condiciones técnicas vais a poder acoger el 80, 90% de actividades musicales. ¿Sí? Empezamos. La primera, bueno, la primera, bambalinas. Bambalinas son un clásico, necesarias. ¿Por qué? Porque es como, a ver cómo te lo cuento, las bambalinas lo que hacen tradicionalmente se crearon para focalizar la atención del espectador. Si en un espacio escénico, en una sala donde se quiere representar un espectáculo no hay bambalinas, la gente pierde la atención. Focaliza menos porque a los lados hay cosas, objetos. Es igual, aunque haya una pared, hay una pared, tochos, una brandilla, lo que sea, o incluso peor, que se ve el actor o las actrices pasando por ahí, o el músico, o se ve movimiento, se ve el consejo que quizá en algún momento que no debe pasar por ahí. Entonces las bambalinas, todas las telas, aparte que hacen de amortiguador del sonido, aparte de eso, que es una buena calidad, o sea, que recoge mucho mejor el sonido y hace que la acústica sea mejor, es una cuestión de visibilidad. Es para enfocar, para que el espectador esté concentrado solo en lo que tiene delante, como un poco. Esos son las bambalinas. Bueno, en definitiva, importantísimas. Para mí creo que es esencial, que es mínimo, que es básico para coger cualquier tipo de espectáculo. Bueno, el musical también. Además, ayuda en la acústica, como decíamos, pero cualquier tipo de espectáculo, porque captarás mucho mejor la atención del espectador. Dos, equipo de sonido. Bien, el equipo de sonido puede ser muy complejo. Hay de todas gamas, de todos tipos, de, bueno, infinito, ¿vale? Pero sí que el equipo tiene que estar acorde con las dimensiones de la sala. Si vamos a poner un ejemplo, que la sala tiene unas 250, 300 localidades. Bien, pues hay que informarse. Hay que ir con un profesional a que te diga, mira, pues con este espacio, bueno, vienen a hacer una visita técnica con este espacio, hacen un poco de chequeo, a ver cómo resuena, qué se puede. Esto ya es un estudio acústico, pero bueno, si te quieren vender bien un equipo de sonido, lo interesante es que vengan y vean el espacio y que te sugieran algo. Pero bueno, más o menos, si tú les dices, es cerrado, es un teatro y es de 300 localidades, más o menos, ya te dicen qué equipo. Luego vas a necesitar el profesional, que puede ser el mismo o no, que te diga, vale, lo tienes que colocar así, asá y esto, ¿vale? Y poner algunas placas, quizá, bueno, esto ya es diseño acústico, pero bueno, el equipo que cubra las necesidades. Es decir, si tienes, yo no sé, 25 filas, que la última persona, la última fila, lo puede escuchar bien. Que no significa que la primera se quede sorda del volumen. A veces pasa, ¿no? Que es grande la sala, pero el equipo solo está delante. Bueno, si es grande la sala, quizá necesitas un duplicado, ¿no? Para poner un poco de refuerzo en las partes más alejadas de la boca del teatro o incluso en los pisos de arriba, ¿no? En definitiva, hay de todo. Hay la PEA, que se dice que es la parte principal. Hay los subwoofers, que son los que da cuerpo, que para mí también debería ser esencial tener los altavoces más graves, que dan esa vibración, porque cuando tienes un espectáculo musical, lo que quieres es llegar con todos los sentidos visual, auditivo y de sensación. Y estos subwoofers lo que hacen es hacer vibrar al cuerpo cuando suena la música. Luego hay los monitores del escenario. Es decir, también se tiene que tener en cuenta el monitoreo para los artistas, porque si no tienes a los artistas bien monitorizados a nivel acústico, que puedan escucharse, que puedan escuchar la música, no van a estar cómodos. No se va a poder hacer la actuación como se debería, porque van a escuchar el rebote, van a escuchar solo el sonido que sale de lo que va hacia el público. Y hoy ellos están detrás. Entonces, como os podéis imaginar, es muy complicado. Entonces, se necesitan unos monitores, otros altavoces, otro tipo de altavoz, que ayuda al artista a escucharse a él mismo y a la música o al compañero. Pueden estar en el escenario, pueden estar, se llaman side fields, los que cubren los sides, los laterales. Campo field, side, cubre los laterales de los espacios. Front field, estos son los de delante, porque a veces la boca del teatro es muy ancha y el público tiene dos peas a los laterales, pero las primeras personas que están justo delante, donde tienen a cada oreja, se pierden mucha información, sobre todo las filas delanteras. Entonces, se ponen los front fields, front de delante, fields de campo. Entonces, se ponen un par de cajitas allí para que el espectador lo pueda escuchar bien. Si lo necesita también el actor, los actores también se ponen delante. Pero, depende de lo espectáculo musical, si es teatro musical, teatral, todo lo que sale en el escenario cuenta. Entonces, los monitores, yo aconsejo, como director musical que he sido, que soy, vaya, no ponerlos en los escenarios, en el escenario, porque significa algo. Aparte que molesta, es como, bueno, tienes ahí un monitor y la gente ve. Si es un concierto, se acepta, culturalmente es diferente. Pero, un espectáculo teatral, bueno, hay que poner otras cosas. Hay altavoces que son súper finos, que no se ven. Bueno, side fields, básicamente. Bien, eso es el equipo de sonido, muy importante, ¿vale? Tres, el espacio escénico. Parece obvio, ¿no? Y parece, ostras, pues claro, tiene que haber un espacio escénico. Sí, pero bueno, es que ¿cuántas veces el espacio escénico es una plaza? Bien, pues el espacio escénico tiene que tener unos mínimos. Evidentemente, hay tamaños de todo, hay mucha variedad, pero también el material con el que está hecho es cemento, es madera, está vacío. ¿Cómo está? ¿Se puede agujerear? No se puede agujerear, porque claro, depende de la compañía, pueden venir y pedirte, ostras, tenemos que clavar aquí unos trustes. Los trustes son como esas torres para poner más focos o poner cosas, en definitiva, que a veces se tienen que clavar. Normalmente, en los teatros, en los grandes, digamos así, yo qué sé, los que aceptan más cosas se puede, porque es de madera, se puede agujerear y son agujeros muy pequeñitos, que no pasa nada. Pero a veces el espacio es de cemento. ¿Qué pasa, no? Si es de madera, por ejemplo, yo me he encontrado de todo, en teatros de municipios pequeños, clásicos, donde se hacían los pastorcillos, se llaman, pastorcillos, bueno, pastorcillos. Típico, clásico, teatro clásico, que por debajo salía el demonio, ¿sí? Están hechos de madera y no hay nada debajo. ¿Qué pasa cuando haces una hora de teatro allí? Depende de lo que haga el actor o actriz, que se escucha todo, se escucha cómo caminan, cómo saltan, cómo todo, porque la madera tiene esto. La madera con vacío. Si es madera y luego es macizo, aunque sea un buen tocho, pues ya cambia todo. Luego hay los que son con listones, ostras, listones, no puedes ir con tacones, ¿vale? Hay que pensar el espacio escénico cómo es, cómo queremos que sea. Lo ideal es madera, que no sea hueca, digámoslo así, que se pueda agujerear un poco, hacer obras es otra cosa. De color negro, mate, porque si es negro brillante, ¿qué pasa? Que pones un foco, rebota y hasta te taca toda la escena. Hay que tenerlo en cuenta, negro, mate. Ojo, que a mí me gustan mucho los que son de parquet. ¿Por qué? Bueno, a mí me gusta mucho la madera y de hecho tenemos un espectáculo que se llama Las historias del abuelo Pepe, que es todo de sillas de madera y de color así enaranjado, así como otoño. Y cuando vamos a un espacio donde el suelo es de parquet o de madera así de color esta madera, madera, ¿eh? Sí. Buah, es brutal. O sea, gana un potencial, o sea, el color es, porque claro, los contras ya son más amarillentos, naranjas, todo sube. Y a mí me gusta mucho. Pero bueno, un técnico de luces te dirá, no, no, mucho mejor negro. Pero bueno, depende del espectáculo, en este caso, a nosotros nos va muy bien la madera. Espacio escénico, tenerlo muy claro y delimitado, cuánto hace, sí, qué es el espacio escénico. Da igual si es una plaza, da igual, pero tener claro vales aquí. Y entonces hay que, bueno, todo el tema técnico habrá que adjuntarlo para que ese espacio sea capaz de admitir tecnicidades. Ostras, sí, vamos a actuar a la plaza, pero en la corriente hay que tirar un largo de 100 metros. Claro, ¿qué pasa con esos 100 metros? Puede ser, pero si no pones un pasacá, si no lo hacéis bien, bueno, puede pasar de todo con ese cable, ¿no? Un ejemplo. Cuatro, asientos cómodos. Ojo, que organizar un espectáculo parece que, sí, pon unas sillas de madera, esas que tenemos ahí para aprovechar, y luego el espectáculo dura dos horas, hora y media. Y claro, madera, ¿sabes? Depende de las... A ver, no pasa nada, si es... Pues bueno, pues se acepta y no pasa nada, ha habido de todo. Pero si tú tienes una sala que ya dices, aquí vamos a programar cosas, aquí vamos a organizar tinglados, las sillas son muy importantes. La distancia entre delante y detrás, el material, si son cómodas, si me puedo... Ey, vale, no tengo que estar pensando en cómo sentarme para disfrutar de la obra. Simplemente me siento y disfruto, porque estoy cómodo. Porque yo siempre lo digo, si la gente sale del teatro, de la sala, diciendo, ha estado bien, pero, ostras, estaba un poco... Mal. Mal porque no habrás aprovechado el espectáculo, el efecto. O sea, el espectáculo puede ser buenísimo, pero si la gente está incómoda, no va a ser bueno. Ya está, es así. O sea, es un todo, es muy complejo, ojo, que organizar eventos, organizar espectáculos, temas culturales, donde la gente tenga que prestar una atención... Claro, no son dos personas, estamos hablando de trescientas, pues todo tiene que ir a conjunto. El espectáculo bueno, las sillas buenas, el espacio bueno, el sonido bueno, bambalinas, etcétera, etcétera. Cinco, camerinos. Los camerinos son vitales. ¿Por qué? Porque tienen que tener acceso directo de camerinos al escenario. Eso es, bueno, para mí es fundamental, porque, bueno, aparte de que el artista está mucho más cómodo para los cambios rápidos, para el hecho de estar... Bueno, ahora hablaremos un poco más a fondo de los camerinos, pero yo no sé si he hablado en otra ocasión, pero lo fundamental es que tengan acceso directo, que no un artista para ir al baño tenga que cruzar la platea, esto por empezar, o la plaza, o lo que sea, ¿sí? Si tiene que construir unos camerinos aparte, porque se organiza de vez en cuando en la plaza o en un espectáculo, pues se ponen unos baños ahí para los artistas, porque si no es súper... Bueno, es incómodo, porque venga, abrimos en 45... O sea, empezamos en 45 minutos o media hora, ya está la sala abierta. Me estoy meando, o sea, es muy típico, me estoy meando, falta media hora en memeo, y es que te vas a mear 5 minutos antes, pues necesitas un baño. Porque si tienes que cruzar todo, hola, ¿qué tal? Y a ver si te conocen ya o vas cambiado, vestido, maquillado, lo que sea. Hola, bueno, no, voy al baño, ¿no? La cola aquí, vale, me espero. Bueno, sí, fundamental, que tengan baño, que estén atocando, que se pueda acceso directo, y luego ya los camerinos, bueno, hay de todo, ya os pasaré un enlace de cómo creo que se tiene que tener un camerino. Hay un enlace de el rider hospitalario donde se piden las cosas, pero sí que el mínimo, ¿no? Unos camerinos con sillas, mesas, espejos, luz, sobre todo luz. Bueno, y si luego hay un sofá para poder descansar, porque piensan que venimos por la mañana, montamos y hasta la tarde, noche, no empezamos. ¿Dónde reposamos el culo? ¿Dónde, sabes? Sí, una silla está muy bien, pero necesito estirarme, necesito... Hay que pensar en todo esto, porque es importante, es muy importante, es la salud del artista, del que actúa. Bueno, actúa, habla, parlamentar, parlamentario, lo que sea, lo que sea que se haga en ese espacio, ese evento. Si tienes una persona trabajando ahí desde la mañana hasta la tarde y luego tiene que actuar, ponle su habitación y esa habitación es un camerino, pues con más facilidades mejor, lo que te digo, mínimo, ¿eh? Sillas, mesas, espejos, lavabo y luego si hay pues una plancha para planchar, porque ha venido de algún lado con la maleta, el traje, lo que sea, plancha, ducha, si puede ser, genial, sofás. Luego lo mínimo también, ya eso es en el rider hospitalario, ¿eh? Aguas, siempre un agua, sí, es que cuando van a tu casa, lo primero que haces es que es, ¿quieres un vaso de agua? ¿Un café? ¡Eh, apoya, está! ¡Agua y café! Bueno, como mínimo agua, ¿no? Venga. Y seis, y seis. Esta me vais a decir, tío, está tarao tú, ¿qué te pasa? Vais a decir, esto es obvio. Bueno, sí es obvio, pero nos hemos encontrado de todo. Seis, potencia eléctrica. Claro, y es que no es una potencia eléctrica normal, porque ya sabéis que los focos consumen. Básicamente son los focos. El sonido no consume tanto, pero los focos sí. Entonces hay que tener la suficientemente potencia contratada para poder enchufar y acoger los materiales y acoger un espectáculo musical que normalmente pues tiene que tener. Los teatros ya lo sabéis, ya es así. Y depende de qué sala, pues se tiene que tener en cuenta, porque nos ha pasado, vamos, de todo. Ir a la plaza del pueblo, actuar, y saltar, saltar todo por los aires. Porque no estaba pensado, porque no está pensado. Y es que es normal, a veces no se piensan en estas cosas, pero si tú tienes que organizar algo y dices, o tienes que, yo qué sé, tienes que hacer, vamos a hacer en el pueblo una plaza genial para hacer de todo. Bueno, pues si se tiene que hacer de todo, hay que pensar en esto, la electricidad que aguante, y que aguante de todo. Aguante en focos neveras, porque algún día quizá quieras poner una nevera. Bueno, pues todo eso, y no tengas que tirar el alargo de 100 o 200 metros. Nada, estos son los seis puntos, ¿vale? Y espero que os hayan servido. Si tenéis cualquier duda o consulta, pues escribirme, contestarme en ese mismo vídeo, o en el blog, o lo que queráis, wecolormusic.com, y ahí podéis descubrir todos y cada uno de los espectáculos musicales originales que hacemos. Muchas gracias, y nos vemos por los escenarios. Adiós.